Yo no sé si lo que voy a decir que hago saber Si lo sospechas o ya lo notaste Pero yo no aguanto más esta situación Cada momento que pasa siento que es peor Imposible ocultar, imposible aguantar Lo que siento por ti Cuando te veo con él cerca de mí No lo puedo más, no tengo que decir Que tú verás si me dices que sí Pero yo la verdad ya no puedo aguantar Lo que siento por ti me lo puedo esperar Tengo que confesar que me muero por ti Que tú verás si me dices que sí Si te arriesgas conmigo te quedas con él Que se bien, lo se bien, yo te puedo perder Pero qué voy a hacer enamorarte así Ay, yo sé que está mal Y ustedes son dos que están disfrutando de su relación Pero es que me encantas Ay, no puedo dejarlo Y tú verás si me dices que sí Pero yo no me daña, no puedo observar Lo que siento por ti, no lo puedo esperar Tengo que confesar que me muero por ti Ay, por ti ¡Gracias! 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 Dios mío Por tenernos con vida y salud Gracias por cada una de las personas Que se encuentran esta noche Bendícelos a todos Amén 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 Está bien Ya me dijeron que me correspondes Y que sonríe cuando escucha mi nombre Ahora entiendo esa mirada que viene y va Ese gesto está sutil que hay en tu caminar No sé qué va a pasar ni qué va a suceder Pero quiero saber Si tienes ganas de ser mi mujer O si prefieres quedarte con él Tú verás si me dices que sí Pero yo la verdad ya no puedo aguantar Lo que siento por ti no lo puedo esperar Tengo que confesar que me muero por ti Que tú verás si me dices que sí Si te arriesgas conmigo te quedas con él Y a los celos se viense que puedo perder Pero que voy a hacer el amor es así Ay yo sé que está mal Y ustedes son dos que están disfrutando de su relación Pero es que me encantas tú mi amor No puedo negarlo Y tú verás si me dices que sí Pero yo la verdad ya no puedo aguantar Lo que siento por ti no lo puedo esperar Tengo que confesar que me muero por ti Tengo que confesar que me muero por ti Muchísimas gracias Muchas gracias Si te arriesgas conmigo se llama la canción Jesús Beltrán y Fernanilla Rieta Amén Amén Amén